El proyecto de ley que modifica el límite de reelecciones y de ser aprobado con efecto retroactivo no solo afectaría a senadores y diputados, también a concejales y alcaldes. En la región del Maule son dos los ediles que se encuentran en esta situación y uno de ellos es el alcalde de Villa Alegre. Bueno, las cosas de la vida como vienen se tienen que tomar. Si no puedo ser candidato, obviamente que no lo voy a hacer. Pero mi forma de ver las cosas es que no se va a aprobar en esta elección. Yo creo que se va a aprobar la ley para el año 2024. Porque esta ley también afecta a los diputados, a los senadores que son los que elegirlan. Por lo tanto, muchos de ellos también caen a la fuera. Así que yo creo que posiblemente voy a ser candidato nuevamente en octubre de este año 2020. De no prosperar la modificación constitucional para el alcalde de Villa Alegre, su situación personal no cambia mayormente luego de tener decisiones tomadas. Claro, el último periodo, inclusive yo tenía pensado ser candidato a la última vez antes de que apareciera esta norma. O sea, con ley o sin ley yo soy candidato a la última vez. Normativa que vendría a poner fin a lo que se ha convertido en algunos municipios en una suerte de cargo vitalicio, práctica sobre la que se viene intentando legislar desde el año 2006. Creo que es favorable. Pero si usted me pregunta a Jorge Peña qué opina al respecto, yo siempre dije que yo no soy del mundo político. Y no viniendo al mundo político, las respuestas tal vez no son las políticamente correctas. Pero sí digo lo que yo siento. El hecho de que la gente que ocupa cargos actuales es porque los postulantes nuevos no se muestran, no se muestran haciendo cosas. Y eso es lo que favorece a las autoridades que están vigentes. Obviamente, el que lleve mucho tiempo les permite mantener una red de contacto de favor, de favoritismo, y eso les ayuda a permanecer en el cargo. El actual proyecto es la suma de seis iniciativas que buscan poner límite a las reelecciones y donde queda la duda razonable si esto no estaría coartando la decisión popular sobre el deseo de mantener la continuidad en los cargos. Pero siempre es bueno renovar. Yo creo que uno mismo tiene que saber cuándo tiene que dar el paso a un lado y dejar que vengan nuevas figuras y nuevas personas a renovar el ámbito político. En el caso mío y personal, tú me haces la pregunta personal, yo soy de esas personas que creo que debe haber una limitación a estos cargos, ¿no es cierto? Y una vez que ya se cumplan, dar un paso a un costado para que entren otros. Eso no significa que quienes no vayan a poder ir de alcalde, por ejemplo, puedan eventualmente ir de candidato a diputado. Proyecto aún en proceso, pero cualquiera sea su resultado, es claro que cambiará las proyecciones en los cargos de las futuras autoridades, en lo que podría ser una renovación que refresque el ambiente político nacional. en lo que podría entender, en lo que podría haber una nueva формación que theaters van a estar entrando en los cargos. Pero si no hay que tener problemas, si no hay que tener problemas, no hay que tener problemas, no hay que tener problemas con la avenida, Gracias.